El Cerro Perito Moreno ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos saliendo de Intermedia con rumbo al Platón con un camino que creo que van a estar habilitados como Pinta Verde más o menos unos dos kilómetros y medio de este camino así que bueno normalmente vamos a estar ya en el Platón Esta travesía que estamos haciendo ahora está abierta al público también y obviamente con costo ¿no? Si estaba previsto hacer una excursión con esta máquina y una cabina para transporte de personas y bueno la idea es llevar escaladores al Platón para que conozcan y para ellos puedan Muy bien Gabriel, muchas gracias De nada ¡Gracias!